buenas tardes huele a pizza hasta mañana, gracias ay caray, aquí le ando ay ay ay, a ver es que aquí, permítame, es que tomé mal ok, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo ay no, otra vez tomé mal perdóneme, es que ando tomando mal acá la captura de YouTube ahí va niños otra vez ahí va, uno, dos y tres vamos cañón oye, que crees que no traigo saldo en el en el teléfono no es en YouTube en Facebook, sí que mal que no traigo saldo en un teléfono como les fue niñas hicimos examen, saqué ¿tenías examen? sí, ya los dieron a los dos tiene que estar firmado ¿qué hiciste mal? ¿por qué tengo que firmar? nada, me lo firma mi mamá ¿cuánto sacaste? todos los examen me lo firma mamá ¿tú qué sacaste? ¿tú qué sacaste? no sé todavía no, no soporta nada más se, o sea nos dieron el de historia y el de biología ay no, pero luego nos estábamos quejando todo el salón con el profe porque, pues ese profe lo teníamos con mi mamá y todo entonces nada más vamos a platicar con él así y nos y ahí platicamos y nos andamos quejando con él ajá de que estaba pesadísimo los exámenes pesadísimos o sea, son en el de historia o sea, eran como exámenes de piedra era pura letra chiquita y eran cinco hojas de pura, de pura lleno eran puras, puras letras este está difícilísimo ¿difficilísimo? mucho y nos preguntaban cosas que nada que ver y no venían cosas las cosas que no venían o sea, venían ajá en la guía venían cosas que no venían en el examen en el examen venían cosas que no venían en la guía ajá o sea, todo al revés, todo mal oye, Danay platícame ¿y tú qué? ¿yo qué? ¿ya hiciste el examen o qué? ¿y cómo vas? de español ¿eh? de español ¿vas bien? pues no sé no, pues debes de saber tú ¿cómo vas? ¿de qué? sí, pues de si vas haciendo las cosas bien en el examen o no ah, del examen todavía no nos han dado oye, ¿cómo se hace fila de carros aquí? muchos carros ah, una niña ajá o sea, yo tengo un amigo, ¿verdad? sí y entonces una niña está peleada con mi amigo ajá y me dijo estamos yo en el recreo con ellos porque yo me subo allá arriba ajá para jugar a boli con ellos porque los de mi salón no están jugar ajá entonces ya cuando me iba a mi salón porque ya se ve que va al recreo me dijo ¿me puedes hacer un favor? y le digo a ver, ¿cuál? y dijo cuando te vayas me puedes abrazar y yo, ¿pa' qué? o sea, quería que la abrazara para darle celos a mi amigo porque ellos están peleados ellos están peleados y quería que yo abrazar a ella para darle celos a mi amigo mire hasta donde llegan los niños, oiga ande ¿neta, neta? sí quería que yo la abrazara para darle celos a mi amigo ¿que la abrazaras a ella? sí porque ellos dos están peleados y se pelean de que o sea, la niña que yo lo que que está peleada con mi amigo ajá le dice a mi amigo que yo lo quiero porque nomás por lástima y que lo utilice y que sabe qué cosas ajá y yo le digo a mi amigo con eso, no es cierto ¿por qué va a tener un amigo nomás para esas cosas? y le quiere y le dan la o sea, se andan peleando pues ajá y por eso quiere que le abrace a la niña para darle celos a mi amigo vamos, caray o sea, para que vea como que lo de ella es verdad de lo que se entera uno mire ahí ya y obviamente le dije que no que no sea o sea, ¿cómo van ¿cómo van a andar pidiendo eso? ¿cómo van a andar pidiendo eso? ¿tú no tienes amigos medio locos? ¿por qué voy a querer ponérselos a mi amigo y por qué voy a hacer eso solamente para darles a los amigos y aparte eso está mal ¿y te iba a pagar o era gratis? ay, ¿qué gratis, güey? pues eso es lo malo ¿cómo? porque podría ser podría ser actriz y te paga no, ahí es la que siempre pide dinero ¿eh? es la que siempre pide dinero ay, no, siempre pide dinero y nadie paga o sea, pide prestado y luego y le compran me querían comprar el resultado del examen ajá a 20 pesos ay ni que tuviera muerte a diambre a 20 pesos ni que tuviera muerte a diambre oye, la toman comprando a 20 pesos del examen sí o sea, niños que no estudiaron, ¿verdad? y luego como le dije que no pues se las se las compraron a uno que sacó 5 imagínate cómo les va a ir o sea, le pagaron 20 pesos por el examen al que sacó 5 sí apa ¿qué pasó, mi amor? yo me acordé ¿qué pasó, mi amor? que si nos dieron las calificaciones pero nos preguntaron si queríamos que que si queríamos que que si nos que si dijeran así las calificaciones en voz alta o sea, como si querían que dijeran las calificaciones en voz alta sí o sea, te preguntaron o sea, para que todos los demás se den cuenta que que hay un burrito en la clase una burrita y lo volteaban y voltaban a esa persona a ver ¿y qué dijeron? no porque una niña sacó un 6 ajá y todas la voltearon a ver o sea no es bueno entonces, ¿verdad? sí porque luego hacen bullying eso es como básicamente también arruinar la dignidad del alumno ¿están de acuerdo ustedes raza con eso que acaba de decir Yarixa? como dicen y por eso le dije a la maestra que no dijera en voz alta mira lo bueno se felicita en voz alta y lo malo en privado así así son las cosas ajá exacto entonces por eso entonces ¿estás de acuerdo en que todos los niños todos los alumnos deben de decir sus calificaciones en voz alta? no se las entregan en el examen y ya pues que yo que llegan a la calificación ¿y tú Danae? no ¿estás de acuerdo en que los alumnos digan que sacaron en voz alta o que se lo callen y sean privados? si es bueno sí si es malo no si es malo no a ver ¿qué opina raza? coménteme vale Omar no estamos en YouTube ¿qué ha pasado? mira pues eso de que dice la nena o sea bueno pero si dicen que cinco niños sacaron buena calificación entonces no brava a los cinco niños y otros cinco niños no sacaron buena calificación se va a notar obviamente quien sacó buena calificación y quien no sacó buena calificación o sea se nota de todas maneras quien sacó la mala calificación o sea para voltear a ver mala a ese niño no está bien entonces que lo digan exacto o sea nada más a todos por igual se les da su examen y ya que ellos sepan su calificación y ya o para que ya la quieren saber los demás y se la quieren decir pues que la digan si quieren si la quieren decir pues que la digan ya queda y si porque porque es su calificación como la niña que dice que sacó seis ella le valió gorro y dijo una niña está ayudando a una salida porque sacó dos no hay dos calmate sacó dos ah es que son varios varios este exámenes ¿verdad? ¿cuántos exámenes son? ay pues de todas las materias no pero mira por eso pero ahorita son unos exámenes luego son otros no no mira también me dijeron que ahorita es parcial o sea esta calificación que sacamos en los exámenes se la añade a la del a la final del trimestre ajá porque hay algunos niños que que les va muy mal y también quieren bajar el porcentaje de lo que vale el examen de la calificación porque si no vamos a reprobar todos yo no sé cómo está ahorita esto pero el año pasado me dijo una maestra que según este regla de la exacto pero porque regla de como es por las clases virtuales antes estamos en clases virtuales y nos costaba mucho aprender porque es por una pantalla no puedes explicar que yo sepa no era eso era eso era eso o sea que tenía que ser la tarea grupal que todo tenía que salir bien no podía reportar no podría no podía reprobar nadie porque eran este o sea el máximo era 6 para probar mañana ¿qué pasó mi amor? mañana tengo exposición ¿mañana? sí ¿de exposición de qué? de hazte por acá porque luego no te ves sí se ve ¿de qué? no se ve no, pues no sé no me acuerdo ¿cómo vas a tener exposición y no saber que te toca? es un grupo ¿por eso? está peor entonces van a reprobar todos a ver yo no estoy checando los comentarios aquí pero este pues no sé que nos diga la gente hola saludos 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 ¿pero cómo no vas a saber nada? no, yo ya yo ya yo ya entregué están ahí en la anterior o sea malas calificaciones pero porque le he hecho ganas ahorita ya no le he hecho ganas de nada y eso se la pasa en el celular y ahorita no sabe qué proyecto le toca y aparte es grupal oye no sé que es de ciencias ¿de ciencias? y en el anterior yo no saqué tan buenas calificaciones y ahorita ya le estoy echando ganas y ya la estoy sacando bien eso espero ¿cuántos exámenes se llevan a cabo? en las materias son ocho materias ah en el semestre sí en el semestre 16 8 del parcial y 8 de la final ah y luego también dijeron que vamos a hacer una obra de español vamos a hacer una obra de Romay Julieta y la otra de Caperucita Roja ajá y me tocó que ser la mamá de la Julieta y la otra en la otra me tocó ser la narradora o sea la que dice más ¿no van a hacer obra de ella con ustedes tú Danay? no no tú quisieras una obra de futbolistas ¿verdad? oye ya no te llevas el balón para la escuela no aquí lo tengo oye pero mira yo iba a ser Julieta yo iba a ser Julieta pero la maestra le dice acá vamos a ser todos vamos a ser democráticos vamos a votar y al final cuando todos votaron que yo entonces ella dijo no mejor esta compañera nada más usted está quedando diciendo nada más lo que le convenía yo iba a ser Julieta no pero es que su mamá les hizo de comer o no les hizo de comer no sé no es que no le caigo mal pero es que dijo que tenía papel para mí en la otra obra y si no si me iba a saturar mucho los guiones aprendenme a los todos si su mamá no les hizo de comer miren ¿ya lo bajamos? permíteme nomás nos estás presumiendo nomás nos estás presumiendo le rellenan de queso mira niñas miren 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 tiene mucho queso mira está todo vacío está todo vacío tiene mucho queso dice ese es bullying ¿ok? bullying está por ahí ah el 14 de febrero nos van a hacer bueno primero bueno el 14 de febrero nos van a hacer una fiesta neón ay no porque ahora sí nuestro tutor es oficial nuestra tutoría es oficial pero la otra vez era la oposición de navidad estaba aburridísima porque no se le llamó del cerón no nos dejaban salir ay no ¿por el COVID? vas a entocar ¿verdad? nada más por aburridos y no vas a compartir un poquito a ver mira no la partieron bien estos güeyes de ay pues nunca la partí bien ¿qué esperas? no la partieron bien estos de mire oiga bichos flogos cabrones miren ahí está chequese usted esto no la partieron bien pero bueno la partimos mire 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 ¿sabían ustedes que esto ¿sabían que esto es relleno de queso? obvio queso tic por eso a mí me gusta de esos mire mira mira Yarisa mira ¿qué? mira son rellenas de queso mira yo tengo hambre desde hace rato bueno ya vamos a bajarnos dile adiós a la gente adiós no la partimos no la partimos